Hey, le pego duro, le pego macizo, no tan volado porque lo aterrizo, solo me meto, no pido permiso, no seas marica, no andes de huiso Pache la zona y como funciona, si es que la debes nadie te perdona, vida cabrona, gente mamona, quien mas callao te manda a la lona